Tal vez si alguien rescatara a demasiados animales en peligro, eso sería mucho más supercierto. Bueno, sí, creo que, supongo que sí. Pues eso me ha dado una extraordinaria idea. Señorita Puchitel, yo voy a ir a atender otro asunto. Adiós. Ok, adiós. Buddy, ¿levantaste esa roca? Y estuviste magnimusculoso. ¿Dijiste Buddy magnimusculoso? Me gusta cómo se oye. Yo quiero ser magnimusculosa también. Pero, Bitsy, tú ya tienes un miauchivilloso poder. Tu supervelocidad te hace súper rápida. Bueno, pero no me ayudó a levantar esa roca. Así que quiero ser súper fuerte como Buddy. Solamente porque tu superpoder no fue útil hoy, tienes que cambiarlo. Solo tienes que ser tú misma.